¡Todos juntos para recibir en su noche de despedida a Richie Ray y a Bobby Cruz! Bobby Cruz, una de las leyendas vivientes de la salsa que hiciera historia junto a Richie Ray, ya habla de su retiro definitivo de los escenarios. La noticia fue compartida por el cantante en sus redes sociales, lo que ha causado conmoción en miles de fanáticos alrededor del mundo. A propósito de este anuncio, Bobby fue entrevistado hace unos días en Radio Nacional de Colombia, donde contó la verdad sobre su inesperada decisión. El cantante confesó de manera conmovedora que todo surgió a raíz de un pedido que le hicieran sus hijos y su esposa Rosemary. Ahora mismo creemos que es el momento para que te decidas y nos dediques el tiempo de vida que te queda, le habrían dicho a Bobby. Al intérprete de sonido bestial, aquella le pareció una gran idea y aceptó. Por ello, se le organizó un exitoso concierto de despedida en Puerto Rico. Después de esto, lo llamó un empresario colombiano para decirle, no te puedes ir sin despedirte de Colombia, el país donde más te amamos. A Bobby y a su familia les pareció justa la idea por todo lo que Colombia le dio al cantante en su carrera. Incluso, su esposa Rosemary aplaudió la iniciativa. Lamentablemente, un mes después de haber firmado el contrato, la emotiva despedida en el país cafetalero, se vio interrumpida por la muerte de Doña Rosemary en enero de este año. Esto obligó al cantante a postergar los planes de su retiro mientras pasaba el duelo sobre su gran pérdida. Crito me salvó, pero la columna de él no había ganado. Bobby Cruz nació el 18 de febrero de 1937 en Hormigueros, Puerto Rico. Se trasladó a Nueva York a la edad de 12 años. Ya en la Gran Manzana, se sumergió en el mundo de la música latina y conoció a Richie Ray, con quien años después formaría una dupla para la historia. Entre algunas de sus producciones más memorables, figuran Calahala y Bugalú, volumen 1 y 2, Agúsate, y como no, el bestial sonido de Richie Ray y Bobby Cruz, que incluyó uno de sus más grandes hits, Sonido Bestial. Aunque el adiós final de los escenarios de Bobby Cruz ha dejado sorprendidos a sus fanáticos, esta no es la primera vez que el cantante anuncia su retiro. En 1987, junto a Richie Ray, anunciaron su despedida de las tarimas. Por ello, grabaron el LP, Los inconfundibles, en el cual incluyeron el tema, Adiós a la música. Sin embargo, ese retiro que se dio para seguir los caminos de Dios duró solo 20 años, pues Richie y Bobby volvieron a los escenarios que reclamaban su presencia y su sonido bestial. En la entrevista con Radio Nacional de Colombia, aseguró que su concierto de despedida en el país cafetalero sigue en pie. Al ser consultado sobre si después de esta presentación no habrían más, el cantante contestó que está recibiendo llamadas de distintas partes del mundo donde solicitan que también se despida de ellos. Lo que está pasando ahora es que tengo llamadas de Perú, de Panamá, de México, de España, diciéndome, no te puedes ir sin venir y despedirte de nosotros. Y si esto sigue así, pues creo que me voy a morir en tarima, aseguró Bobby Cruz. Sea cual sea la decisión final que tome Bobby, solo nos queda agradecerle por regalarnos su música y su pasión en todos estos años. Un legado que perdurará para siempre.